El Centro de Eventos Frommherz está ubicado en la ciudad de Nyenbú, te ofrece un ambiente agradable y exclusivo para realizar eventos y acontecimientos especiales. Cuenta con un servicio integral para que solo te preocupes de disfrutar de tu fiesta. Frommherz Centro de Eventos tiene 10 años en el rubro y ofrece un servicio integral para fiestas tales como 15 años, bodas, infantiles, aniversarios y graduaciones. El paquete al que accede el cliente cuenta con los servicios de catering, decoración, guardias de seguridad, discoteca, mozos y bebidas. El cliente es un invitado más en su propio evento, ya que no tiene que preocuparse por ningún detalle, dejando todo en las manos de Frommherz. El local se encuentra preparado con una discoteca privada y exclusiva para jóvenes y además ofrece una capacidad total para 400 personas. Está disponible de lunes a lunes en cualquier horario. Para los que son cumpleaños infantiles, cuenta con globo loco, servicio de payasos y menú para niños, con una duración estipulada de 3 horas. Dichos festejos cuentan con variados juegos para los niños, como el tejo, futbolito, videojuegos, spa para las niñas, cama elástica, toboganes y globo loco. Las bodas, 15 años y eventos para adultos cuentan con una duración de 5 horas, pudiéndose abonar como un extra si el evento excede ese tiempo. Su dirección es Luis Alberto del Paraná 529 Casi Acceso Sur, a dos cuadras de la fábrica de Coca-Cola en Niemble. Teléfono 0985-262-221. Teléfono 0985-262-221. Teléfono 0985-262-221.